El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesá de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo El capítulo 26 de Génesis narra el pasaje en el que Isaac debido a la hambruna que había en la región donde vivía debió trasladarse a otro lugar Sin embargo, a diferencia de lo que había planeado Dios se le apareció y le dijo que no fuera a Egipto sino a Gerar, tierra de los filisteos Dios le dijo, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré E Isaac obedeció a Dios Una pregunta ¿Desean ser bendecidos en su trabajo y negocio e incrementar sus diezmos en forma extraordinaria? Si es así, les pido que escuchen cada palabra de esta prédica y descubrirán la forma en la que Dios bendice a su pueblo de manera extraordinaria Y ese mismo principio se aplica hoy en día Los que obedecen la palabra de Dios con toda seguridad serán bendecidos Hermano, si se encuentran problemas y dificultades si Dios no lo prospera a pesar que lo ama y que ora con fervor en los cultos de oración por favor, escuche con atención el mensaje de hoy Grábelo en su corazón Así podrá hallar el muro de pecado que lo separa de Dios y las áreas en las que no lo ha obedecido a pesar de haberse esforzado por hacerlo Hermano, la palabra de Dios es segura y concluyente Si la cree y la obedece, todo le irá bien En mi vida de fe nunca he visto que Dios deje de cumplir ni una sola de sus promesas Es imposible Jamás he dejado de alcanzar una meta confiando y obedeciendo a Dios También he visto que quienes lo obedecen han sido bendecidos En el caso de Isaac, Dios le mandó a hacer algo completamente diferente a lo que había pensado y planeado Todos sus planes simplemente se desmoronaron Dios le dijo que hiciera algo totalmente distinto a lo que había proyectado Aún así, Isaac obedeció Esa es una muestra de fe, amor y obediencia Suponga, por un instante, que ha planeado hacer algo y que está a punto de realizarlo En ese momento, Dios le pide que haga algo absolutamente diferente La perfecta obediencia es hacer tal cual Dios se lo dice en forma inmediata, con un claro Amén Si dice que lo hará después, eso no es obediencia Están conmigo, hermanos Eso debe ser algo normal en ustedes Obediencia es hacer algo que parece imposible Isaac obedeció la palabra de Dios Ahora bien, ¿qué cree usted que sucede luego que uno obedece tal como lo hizo Isaac? Todo sale bien, ¿cierto? ¿O acaso lo duda? Aún mandándole hacer algo que estaba en total oposición a lo que había proyectado Isaac obedeció a Dios ¿No es algo lógico y hasta normal que todo vaya bien si obedece a Dios? Claro que sí Sin duda, Isaac iba a prosperar Sin embargo, al obedecer, Isaac enfrentó una situación por demás complicada Complicada Casi pierde a su esposa Desde luego, eso fue porque usó su razonamiento humano al decir que Rebeca era su hermana y no su esposa Si no se hubiese dejado envolver por sus pensamientos carnales Y hubiese dicho la verdad Dios lo hubiera protegido No obstante, se dejó llevar por su razonamiento humano Su esposa era bellísima Por eso, Isaac tuvo miedo que la gente de esa región lo matara Para quedarse con ella De ahí que dijo que Rebeca era su hermana Repito, usó su razonamiento carnal Y procuró salir del problema Con una respuesta astuta Sin embargo, no fue para nada sabio No obstante, debido a la intervención de Dios Isaac recuperó a su esposa Y pudo quedarse a vivir en esa región en forma segura Bajo la protección del rey de los filisteos Al final, todo le resultó bien Génesis capítulo 26, versículos 12 y 13 Narra este episodio Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ciento por uno Y le bendijo Jehová El varón se enriqueció Y fue prosperado Y se engrandeció Hasta hacerse muy poderoso Esta es la bendición que Isaac recibió de Dios Luego que su alma había prosperado No fue prosperado en forma inmediata Más bien, luego que su alma había prosperado Fue bendecido de esa manera A través de esa prueba Isaac cambió su actitud de confiar En sí mismo y en su propio criterio Esto es muy importante Hay quienes dicen que creen en Dios Que aman al Señor Y obedecen sus mandamientos Pero confían solo en su propio criterio Y forma de pensar Este es el caso de algunos de nuestros hermanos Sin embargo, si continúa confiando únicamente en su propio criterio Conocimiento y experiencia Eso no complacerá a Dios Hermano, dependa y confíe en Dios al cien por ciento Y viva profe No obstante, muchos no lo hacen Si tan solo derribaran todo argumento, pensamiento y criterio propio Podrían crecer espiritualmente Debido a eso, otros llegarán a un mayor nivel espiritual Y usted se estancará en el mismo nivel Lo único que debe hacer es derribar todo argumento y razonamiento carnal Incluso Isaac, quien obedeció a Dios Pasó por un proceso de refinamiento A fin de despojarse de todo pensamiento carnal Y luego de eso, Dios lo bendijo al ciento por uno Lo hizo rico y poderoso Y lo prosperó inmensamente De hecho, cuando Isaac obedeció a Dios En una situación difícil de hacerlo Dios no lo bendijo inmediatamente En vez de ello, parecía que las circunstancias iban empeorando Sin embargo, Isaac no se quejó ni tuvo rencor Confió en Dios Y todo se solucionó Así, se dio cuenta que estaba usando su razonamiento humano carnal Este es el punto A pesar que el mandato de Dios estaba en conflicto con su forma de pensar Isaac obedeció No obstante, repito, las cosas en vez de mejorar, empeoraron Tan solo póngase por un instante en la situación de Isaac Podría muy bien haberse quejado contra Dios O podría haberse preguntado ¿Por qué su situación estaba empeorando? Si ha obedecido la palabra de Dios La mayoría haría eso Y ese es el problema Esa clase de pensamientos muestran que en realidad No confía totalmente en Dios De ahí que Termina siempre quejándose y resentido Hay un programa en nuestra emisora GCN llamado Reminiscencia En donde aparecen testimonios de los hermanos que me han acompañado en mis viajes de misión al extranjero Testifican quebrantados en lágrimas que no les ha sido fácil cumplir con su ministerio en esas cruzadas Y es que en estas campañas no solo han asistido miles de almas Sino incluso millones Si hermanos, millones de personas han asistido a esas cruzadas Además, la mayoría se han efectuado en países donde predicar del Señor Jesucristo y del Evangelio está prohibido Ya se podrán imaginar las dificultades que hemos enfrentado Peligros de ataques terroristas o de arresto por parte de las autoridades de esas naciones Por haber contravenido la ley del país al predicar del Señor Jesucristo Los hermanos que viajaban conmigo en la comitiva oficial tenían que estar todo el tiempo alerta A pesar de todos esos avatares, jamás me quejé, ni reclamé, ni le dije a Dios que era demasiado difícil cumplir con su voluntad Nunca me pregunté por qué Dios me había dirigido a predicar el Evangelio a un país donde no se podía hacerlo Si obedecía a Dios, confiando plenamente en su providencia ¿Acaso era dable quejarme o reclamarle algo? En realidad, no me importaba si era atacado por terroristas No les tengo miedo Aún si era objeto de algún atentado, Dios me protegería Saldría ileso y de esa manera honraría a Dios Mi única inquietud era la seguridad de mis acompañantes Sin embargo, en lo profundo de mi corazón sabía que Dios también los protegería ¿O acaso creen que Dios solo me protegería a mí? ¡Claro que no! Eso no lo hubiera honrado Como confié totalmente en Dios, Él pudo proteger a todos los hermanos miembros del equipo misionero Por eso, ni me preocupé Hermano, tener fe es creer hasta el final No es inventar excusas y pretextos debido a que la situación no es la óptima Incluso en Uganda, país donde efectuamos nuestra primera mega cruzada Enfrentamos una fuerte oposición de parte de la prensa local Intentaron impedir que la televisión local transmitiera el mega evento Sin embargo, jamás respondimos a esas falsas acusaciones Nunca discutimos con esos calumniadores ni los desmentimos Únicamente le encomendamos todo a la voluntad del Padre Una vez que cada cruzada finalizaba, los que nos habían difamado y calumniado se escondían Como habíamos glorificado grandemente a Dios, probando que todo rumor y calumnia eran falsos Al final, esos falsos profetas desaparecieron Luego, donde íbamos, nos trataban con mucho respeto y amor Apenas enteraban que éramos hermanos de la Iglesia Madmin, nos pedían oración Como habían visto las maravillosas manifestaciones del poder de Dios A través de la televisión y de otros medios de comunicación En cuanto nos veían, nos pedían que oráramos por ellos Incluso en los aeropuertos, el personal nos trataba como personajes o autoridades muy importantes Eso es el resultado de la fe Como les decía, cuando Isaac obedeció a Dios en una circunstancia por demás difícil Dios no lo bendijo inmediatamente En vez de ello, la situación empeoró Sin embargo, Isaac no se quejó ni guardó rencor alguno Confió en Dios y el problema se resolvió En ese instante, se percató del hecho que estaba usando su razonamiento carnal humano Para solucionar el inconveniente De esa forma, poco a poco, fue despojándose de todo pensamiento carnal Hermano, si no crece en su vida espiritual Es mayormente debido a esos pensamientos carnales Derribe todo argumento que aún tiene en su mente Hay quienes, a pesar de ser fieles en su servicio a Dios No han llegado al nivel del espíritu debido a esos pensamientos carnales Volviendo a Isaac, a través de ese proceso Isaac derribó todo criterio propio Y así su alma prosperó Es decir, su espíritu controló su parte almática Entonces, Dios lo bendijo Más allá de lo que podía haber imaginado Esta es la bendición que Dios desea dar A todos aquellos cuyas almas han prosperado Si su alma prospera, disfrutará de todas esas bendiciones Ninguno de los pastores que han llegado al nivel del espíritu Pasa necesidad financiera alguna Y no es que provengan de familias millonarias Empezaron desde abajo Sin embargo, ahora viven una vida cómoda Y no pasan a premios económicos Más bien, tienen la capacidad de ayudar a otros Y cuando lo hacen, dicen que Dios es quien lo ha hecho Como son constantes en eso, sus diezmos se incrementan Esta es la bendición, repito Que nuestro gran Dios concede a todos aquellos cuyas almas han prosperado Amados hermanos, nuestro objetivo final en esta tierra Obviamente no es convertirnos en millonarios Ni disfrutar de los placeres de este mundo Sin embargo, los que aman a Dios disfrutarán abundantes bendiciones en esta tierra Por eso, primero deberá esforzarse por hacer que su alma prospere Esa debe ser la primera bendición Su primer objetivo no deberá ser buscar prosperidad financiera Más bien, su meta deberá ser esforzarse por llegar a la mejor morada En el reino de los cielos Y reflejar el carácter del Señor en su vida diaria Entonces, la bendición financiera vendrá por añadidura Si su alma prospera, de seguro que el bien y la prosperidad económica Lo seguirán y lo alcanzarán aún sin buscarlas Únicamente entonces, podrá responder con un sincero sí y amén A la palabra de Dios sin usar sus pensamientos carnales La voz originaria obrará en estas almas Para que las bendiciones sobreabunden en sus vidas Lo único que deberá hacer es preparar su corazón Para ser digno de recibir esas bendiciones Espero que, a través de esta serie de prédicas La voz primigenia de Dios obre en ustedes Y así Dios derrame bendiciones en sus vidas Hasta que sobreabunde Hermanos, continuando con la prédica pasada Veamos más en detalle lo que debe hacer para que Dios lo bendiga En base a los versículos 1 y 2 del pasaje bíblico de hoy Analizaremos las tres condiciones necesarias para ser bendecidos La primera tiene que ver con la palabra de Dios y sus mandamientos El versículo 1 menciona Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Esto quiere decir que no deberá escuchar la palabra de Dios a la ligera o pensando en otra cosa Si viene al culto para adorar a Dios y su mente está en otra parte No estará adorando a Dios en espíritu y en verdad Ni estará guardando el día del Señor A pesar que físicamente esté en la iglesia Su corazón, que es lo esencial que Dios observe y considera Estará en otra parte Únicamente su cuerpo estará en el santuario Si su mente está ocupada con otros pensamientos Como el ganar más dinero el domingo Su corazón estará enfocado en el dinero y no en adorar a Dios Repito, solo su cuerpo estará en la iglesia Cuando les pregunto a otros hermanos si han guardado santo todo el día domingo para el Señor La mayoría me responde afirmativamente A pesar que el Espíritu me dice que no lo han hecho Y sabiendo que no me han dicho la verdad Les pregunto otra vez Usualmente son sus familiares los que primero me contestan en lugar de ellos Diciendo que sí han consagrado todo el día domingo al Señor Si así lo hubieran hecho, esto es, si lo hubieran hecho en forma correcta No habría razón alguna para que estuvieran enfermos Y les pregunto una vez más si han asistido a los dos cultos el domingo Y si han dado el diezmo completo a Dios En ese momento confiesan la verdad Y me dicen que han venido solo a un servicio Sea al de la mañana o al de la tarde Hubiese sido mejor que fuesen honestos desde el principio Hermano, si adora a Dios en espíritu y en verdad Ninguna enfermedad lo podrá tocar Esta es una ley espiritual de Dios Los que consagran en forma perfecta el día domingo al Señor Y dan el diezmo completo y sus ofrendas a Dios No cometerán las sobras de la carne que son de muerte De ahí que no contraerán enfermedades terminales Tampoco criticarán ni condenarán a su pastor No blasfemarán contra el Espíritu Santo Vuelvo al pasaje bíblico Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy Escucha hermano, dice todos sus mandamientos No solo algunos de ellos Continúa También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Ya les he compartido que oír atentamente la voz de Dios No solo significa escucharla y recordarla como mero conocimiento Más bien quiere decir que deberá obedecer lo que escucha Y para hacerlo, primero deberá oír atentamente la palabra de Dios Hermano, la fe viene por el oír Primero deberá oír y conocer la palabra para tener fe No solo debe oír varias veces las prédicas o leerlas En las publicaciones de la iglesia Sino que deberá meditar en ellas Reitero, deberá leer, oír y meditar en la palabra Lo que es más importante Deberá aprender espiritualmente la palabra de Dios Grabarla en su mente y ponerla en práctica inmediatamente Incluso si la escucha cien veces Si no la interioriza, de nada le servirá Además de oírla y de grabarla en su mente Deberá meditar en ella y sembrarla como espíritu en su corazón Si ha vivido una vida cristiana descuidada No se extrañe si aún no ha llegado al nivel del espíritu Como no ha asimilado espiritualmente la palabra de Dios No ha crecido en el espíritu ni en su medida de fe Este es otro índice que muestra Que no ha adorado a Dios en espíritu y en verdad Hermanos, los que en verdad adoran a Dios Grabarán la palabra en cuanto la oigan Y luego la pondrán en práctica Continuaremos con esta prédica la próxima semana Aleluya, Dios Todopoderoso de amor Pon tu mano sobre todos los hermanos Que están recibiendo con fe esta oración Que trasciende el tiempo y el espacio A través del satélite, la televisión El internet o que le están escuchando por radio O por cintas de audio en todo el mundo Pon fe en sus corazones Para que puedan creer en ti Y se despojen de todo pensamiento negativo Y toda duda Líbralos de toda prueba y aflicción Quema con el fuego del Espíritu Santo De la cabeza a los pies Toda parte enferma Incluyendo toda célula, tejido y nervio Todo órgano interno e intestino Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos En el nombre del Señor Jesucristo Ordeno al diablo y a Satanás A todo tipo de enfermedad, germen y dolencia Fuera Quema con el fuego del Espíritu Santo Toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre Desaparezca Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria Sana todo tipo de cáncer Incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado Cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino Y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia Apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja Enfermedades cardiovasculares y pulmonares Diabetes, enfermedades propias de la mujer Enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación Quema con el fuego del Espíritu Santo Toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza Y toda clase de neuralgia desaparezca Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión Neurosis y enfermedades mentales Y de toda clase de parálisis Que los cojos y tuyidos se levanten y caminen Restaura la vista y el oído Que los ciegos abran sus ojos Los sordos vuelvan a oír Y que los mudos empiecen a hablar Libralos de todo tipo de accidente Restaura los huesos fracturados Sana toda quemadura Libéralos de toda adicción a las drogas Regenera los nervios, tejidos y células muertas Revive a los muertos Bendice con hijos a los que no pueden concebir En el nombre del Señor Jesucristo Ordeno al diablo y a Satanás Al príncipe de la potestad del aire Y a toda fuerza del mal Fuera Todo espíritu maligno Inmundo De engaño Espíritu de mentira Espíritu de división De tentación Y todo otro espíritu De iniquidad Fuera Ato a toda fuerza de la oscuridad Y de maldad Y que la luz de tu espíritu Descienda sobre ellos Padre Fortalécelos para aclamar En oración Y dales poder Para desechar todo pecado Y llegar a la santidad Que tengan salud Que sus almas prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos de todo tipo de accidente Y bendícelos Para que tengan Una vida de éxito Y prosperen todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro de fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y pone en sus corazones El anhelo de estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra en ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video.